Bueno, la baja que nosotros vemos de las camas críticas obedece fundamentalmente al cierre que hemos tenido ya hace casi 45 días de capital y banda con la disminución del horario y la restricción del transporte público y lo demás. Evidentemente la disminución de la circulación es ley en cuanto a la baja. Ahora, ¿qué es lo que pedimos? Que habiéndose habilitado esta nueva fase, la responsabilidad social, la distancia, el barbijo y la forma en que nosotros vamos a tener que cuidarnos porque esto es lo que va a quebrar la línea de contagios hasta la llegada de la vacuna. Sí, es cierto, han bajado el número de ocupación de camas críticas, de camas leves ha aumentado y los hospitales en general se están refuncionalizando. Pero ya empezamos a ver accidentes de tránsito, o sea, le pedimos a la gente que tenga prudencia, mirá la velocidad que llevan las motos, mirá, en 40 metros, mirá. Entonces digo, esto es otra epidemia que tenemos, el accidente, y esto depende de la responsabilidad social. Si bien es cierto, hoy todos usan el barbijo y el casco, el andar con cuidado, el andar a baja velocidad, también implica la necesidad de disminuir esa otra epidemia que es la de los accidentes de tránsito. Volviendo al tema del COVID, junto a la baja en las camas críticas, también está la baja en los casos positivos que se vienen registrando. Exactamente. Una cosa trae la otra. Al bajar los casos positivos, baja el número de internación, baja el número de muertos, baja el número de críticos. Al bajar los casos positivos, baja el número de clic y el indictivo. check to see the уже el número de índices de tránsito. - ayda. Gracias por ver el video.